¡Aplausos! Repasamos lo mejor, Diego Luis, todo tuyo, este primer try de Jaguares 15. Correcto, todo mío porque siempre solía estar en los malls, por eso seguramente lo decís. Claro, metido ahí, metido. Así que bueno, sí, la verdad que Jaguares arrancó con todo. Sinceramente, yo esperaba un poquito más de paridad en el partido, más que nada porque me había quedado con la imagen del Cegnam del año pasado y de alguna manera de lo que había mostrado durante estos primeros tres partidos. Pero la verdad que sí me impresionó Jaguares que mejoró mucho del primero al segundo, lo vimos mucho más fino, lo decía Nacho Fernández Love, la intensidad que le metió y los chilenos que aguantaron, aguantaron hasta que de a poco se les fue complicando. Aguantar los ataques del equipo argentino. Este es un gran try, lo va a anotar el mendocino González. Antes había marcado Vaca con el mall, Cancelieri un gran try, Tito Castro también, el descuento. Y después la llegada de Oviedo, un penal habíamos de Elías. Y el try de Oviedo aprovechando su polenta allí. Nueve tries iba a meter Jaguares, ahora iba a forzar un try penal con el scrum, que sí, fue realmente claramente superior independientemente de los hombres que estuvieron en la cancha. Y digo esto por los cambios que hubo en el partido, siempre fue superior Jaguares. Y este es un gran try por parte de Selman. Miren esta corrida de estábile. La habían iniciado Varonio. Miren esta corrida del equipo chileno. Gran try. Ya con mucho cambio en el equipo, aparecía Salesi apoyando tras ese pase largo del capitán Escurra. Bueno, acá otro try de Moll. Apoyado por Bavaro. Y este es un lindo try, ¿eh? El kick de Prisantelli. Robado por González, el kick de Prisantelli, el kick de Cubillas. De Segura, Segura. Segura, perdón. Segura. Muy bueno, mucha calidad también ahí, ¿eh? Sí. Y R Cancelier, que tiene muchísimas cualidades y destrezas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!